Hola, buenos días a todos. Ya sé que esta semana ha tardado un poquito más en grabar, tengo mis motivos, luego ya os los enseñaré. Y nada, decir que hoy vamos a hacer una receta muy fácil y muy rápida, pero que también es muy rica, que con el granito viene muy bien, la verdad. Más que una comida va a ser un tipo de bebida. Y ya luego, al final del vídeo, os enseño el por qué he tardado. Y nada, quedaros a verlo y espero que os guste. Bueno, esta receta es muy sencilla. Para esta receta nos hace falta caramelo, hielo, café, porque voy a hacer un frappuccino, leche y, por supuesto, nata. Y los que quieran azúcar, le podéis echar azúcar. Yo le echaré azúcar también. Entonces lo que vamos a hacer es echar el hielo, que es lo principal. Le echaremos una cucharadita de café, puede ser soluble o puede ser café normal, el que a vosotros más os guste. Con la más bueno sea el café, mejor. Una cucharadita de café. Y lo que haremos ahora será echar en la copa caramelo. Se echa en la copa, ¿vale? Así, un poquito caramelo. Por eso os digo que si queréis echar el azúcar, se lo echáis. Si no queréis, pues no se lo echáis, porque ya tiene caramelo aquí. Y ahora lo que vamos a hacer, en el mismo vaso donde hemos hecho el café, le vamos a echar leche. Esto ya depende de la cantidad. Pues esto es un vaso medidor, por ejemplo, pero depende de la cantidad que queréis hacer, le echaréis más leche o le echaréis menos. Veis, yo, por ejemplo, he hecho casi medio litro. Entonces, le echaremos, sin preocuparnos, ahí. Ahora, fijaros qué fácil es. Ponemos la tapa, dejamos el vaso aparte y trituramos. Mira, se me salito. Ahora, una vez que ya lo hemos triturado, que se me ha salido casi todo, la verdad, esta vez. Nunca suele pasar. Errores del directo. Lo echamos aquí. Y ahora le vamos a coger y le vamos a añadir la nata. Y un poquito más de caramelo. Pero, por ejemplo, voy a usar otro tipo de caramelo, porque si no, se me echa mucho chorro. Y este, por ejemplo, tiene la puntita y es más fácil echarlo. Visto, y ahora tenemos un frappuccino de caramelo. Ahora ya le pongo la pajita y acabado. Bueno, ¿veis? Y aquí ya tenemos el frappuccino de caramelo, que está muy rico. La verdad que está muy, muy rico. Si queréis lo podéis hacer un poquito más oscuro, echando un poquito más de café. Eso ya va a un poquito más a vuestro gusto. También podéis hacerlo con chocolate y con varias cosas. Esto es prácticamente hielo picado con leche, café y el sabor que más os guste. Caramelo, podéis usar vainilla. Y nada, espero que os haya gustado, ya que es una receta muy rápida. Y ahora os enseño el motivo por el que he tardado tanto en grabar. Bueno, este era el motivo por el que he tardado tanto en grabar. Espero que os guste. Es mi chiquitina. Va a ser la nueva cocinera de las recetas de Johnny cuando sea mayor. Ya hará ella también sus recetillas. Y nada, dile, suscribiros al canal de papá. Suscribiros al canal de papá. Muchas gracias a todos. Espero que os guste el vídeo, aunque este es un poquito más cortito, la verdad. Y simplemente le he hecho porque, como tengo que estar haciendo vídeos y es una receta que está rica, la verdad, pues dije, algo rápido y que esté bueno para que no se quede otra semana más sin vídeo. Y ya la semana que viene a ver si todo se normaliza y ya empiezo a hacer los vídeos. Que me tiene muy ocupado. Y nada, un saludo. Saluda, hija. Hola, soy Milena. Y hasta luego.